Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo es el nudo y la mañana brille el sol con su pantal y la mañana llorando que me atras y si me dices que tu amor me entregará, prende la luz que mi sendero alumbra y volveré como un árbol que te tocas unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu verdad, que tu verdad. Tu me encuentras aquí, José Abelín, costumbre ya papá, un aplauso, mira que rico es el amor, hay que poner un besito más, córriete, va. Yo te voy a poner el nombre para que te soquen. No supe más, mientras mañana me estoy llando que me atras y si me dices que tu amor me entregará, ver de la luz que mi sendero alumbrará, y volveré, como un árbol que retorna su vida, verás que pronto veré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Y volveré, yo a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tu te grabas, que se llena de angustias mi corazón. Yo supe lo indecible, si fue el triste ser, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. ¡Vamos allá! Oye, es esta que vamos, eh, no digas que nada Buenas noches, mucho gusto, eres una chica más Después de cinco minutos, que eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo adentro se encendió Y en tus ojos, ya me olvidaba que creyó Así es, a tu lado me soñaba que en verdad No es tiempo de te invitar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tienes mi nación No hay razón ni lógica en mi corazón Venga en mi vida, yo no la voy Sé que en tus brazos ya no habrá noches de fiel Venga en mi vida, yo te lo voy Te comencé por extrañar, pero empecé a despedir Oye, buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero, quiero que seas dronando Quiero que seas dueña de mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de fiel Entre mi vida, yo te lo puedo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo Entra en mi sola, sálvame ahora Abre tus brazos, cuesta y deja entrar Entra en mi vida Yo te, yo te lo juego En tus brazos, cuesta y deja entrar Cuando la noche se sienta viviendo Yo te, yo te lo juego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo Oye, son los dominicanos míos Oye, vamos para allá, señor Roberto Venga para acá maestro Fue, no sé decir de cómo fue No sé explicar de qué pasó Pero de ti me enamoré Fue de luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Todo mal en el día Llena mi vida De virtud Amén Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tú llegaste a mi vida Tú llegaste a mi vida Y yo no sé No sé decir Qué, cómo fue No sé explicar de qué pasó Pero de ti me enamoré Más de la iglesia Más de la iglesia Sí Qué, cómo fue Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperas. Tú llegaste a mi vida y yo me sé, no sé decirte, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Murió de ti me enamoré. Ya se acabó. Música 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 Mi almohada está infaciente Te acudiste a su cama Tal vez te dé un dulce amor Tal vez no diga nada Si te empañan a un desgrado Estarás contigo Y si estás decidido Amando el mundo Que tu piel quiera en tu amor De hablar de tu mente Regálame esta noche Regálame esta noche La almohada está impaciente Te acariste a su cama Tal vez te dé un dulce amor Tal vez no diga nada Si te empañan a un desgrado De hablar de tu mente Regálame esta noche Estarás contigo Del humor La almohada está impaciente La almohada está impaciente La historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti Antonia los pájaros desaban, la luz del porvenir Antonia los pueblos no perforan, el día es la alegría de tu vida Aquellos un día derrobaron sus pétalos de sangre, no sabían decir Estaban las semillas en el aire, la luz del porvenir Antonia los pueblos no perforan, el día es la alegría de tu vida Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios, y es bala de Jesús Antonia aquí estamos presentes, para mostrarle el mundo, la gente que tuvo en ti Aquellos un día derramaron sus pétalos de sangre, no sabían decir Que enchiaban las semillas en el aire, la luz del porvenir Antonia los pueblos no perforan, un día es la alegría de tu vida Muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios, y es bala de Jesús Antonia aquí estamos presentes, para mostrarle el mundo, la gente que tuvo en ti Antonia los pueblos no perforan, un día es la alegría de tu vida Antonia los pueblos no perdonan Antonia los pueblos no perforan, un día es la alegría de tu vida Antonia los pueblos no perforan, un día es la alegría de tu vida No te sienes a vestir así No sé que era mi simulando Si eres que tan triste en su Para que te haya un coño No te diste a vivirlo tú No te diste a vivirlo No te descuentes, pero acogelador Para que te atentes no solo No te diste a vivirlo No te diste a vivirlo tú No me sentirá No te diste a vivirlo tu No te diste a vivirlo tú Yo nunca te diste a vivirlo teotras No te diste a vivirlo tú No te diste a vivirlo tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo que tampoco sabe quién soy Bella señora de dónde viene Bella señora tiene su pez De sus miradas me tiene lo mejor A lo que ha vivido si quiere ver ella ¡Un aplauso a las mujeres! Bella señora que bien te encuentro Y este rato, este rato, este rato Yo que tampoco sabe quién soy Bella señora de dónde viene Bella señora tiene su pez De sus miradas me tiene lo mejor A lo que ha vivido si quiere ver yo ¡Eh! ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Duélito! ¡Vanche! ¡Cantar el viejo duro! Por eso he pensado, mi luz me contiene, aunque yo no puedo, aplauso contigo, cuando me permito, que me traje de la noche, donde vení a ser, por seguir en Cristo, donde vení a ser, porque en Cristo. Gracias. Sácalo aquella baila, sácalo aquella baila. Gracias. Sácalo aquella baila. Gracias. Sácalo aquella baila. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 de las razones por las cuales el maestro lleva 20 años y una de las razones por las cuales nosotros hace 4 o 5 meses nos lanzamos una campaña para ver si recaudamos un fondo para comprarle este edificio, para hacer mucho más de lo que estamos haciendo mucho más de lo que necesita nuestra comunidad hemos sido bendecidos, hemos sido un par de nombres a más de personas fuera de todos ustedes que están aquí, que son grandes amigos grandes artistas, tengo que reconocer a mi amigo Roberto Tirado que siempre ha estado conmigo, muchos, muchos, muchos años tenemos una amistad, un compañerismo bien chévere y todos los demás que están aquí pero dentro de las personas que han podido visitar el maestro ha estado Andrés Jiménez, el jíbaro ha estado El Topo, ha estado Joe Motor Alfonso Vélez, el Fua y ahora se me fue la onda del nombre de de todo lo que ha pasado pero Juan Manuel Lebron Lo Cepeda Mapeyek entre los voceadores Quien no? Huifredo Gómez Huifredo Benítez Huifredo Vázquez John John Molina Salcero Escalera Angel Manfredi Joe Messi Irán Barclay Checui Torre Carlos Ortiz Saúl Mambi Vilomar Fernández Miguel Coto Tito Trinidad Iván Calderón Irán Barclay Albertito Mercado José Rivera Juan Laporte Dani García Luis Monaguillo Rivera Empat Descanse y dentro de los grandes patriotas por supuesto Carlos López Rivera Juan Mari Brás de los nacionalistas un montón pero queremos una partecita de 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 trabajo que nosotros hacemos a diario aquí quiero llamar aquí a parte de el equipo de el maestro boxing gym empezando con el señor Julio Salinas Julio Salinas Let's go guys man por aquí viene uno de los muchachos las correas que tienen son correas que se han ganado en diferentes campeonatos en los últimos años esta copa aquí fue la copa que ganaron los muchachos en en Vieques hace un par de meses atrás en una competencia contra Puerto Rico este eh eh Ello Ello Pérez conocido por Colorado Canito este es su trofeo de campeón Malacay Malacay Tomás también tiene raíces puertorriqueña con Wilfredo Benítez estos son dos de los títulos de él eh Joseph Torres por aquí se le quedaron los títulos tiene como seis títulos ya no puede con ellos y tenemos por aquí el nene de la casa acabó de cumplir 14 años Mohamed Ducepe este el primer título de él y esta es la la pelea que ganó el Vieques tenemos por aquí um Yabilet ah la señora Yabilet los dos de la medallita que se ha ganado ya aquí también por aquí está su papá eh el papá indio que también está trabajando con nosotros eso que el Nico mira este número que tenemos aquí los sábados ok así que si este está aquí ustedes pueden traer su nietecito un amiguito que necesite aprender defensa y esta es su mamá a Silmarín y su papá a Bencal por aquí están otros entrenadores Simba Simba y Francisco por aquí atrás estos son parte de los muchachos y hay dos muchachos pero ya hay algunos que son más viejitos que yo perdón 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 esto fue un chat con Opel 2 y todo eso ahí pero estas son la gente que están conmigo aquí de lunes a viernes y ahora estamos de lunes a viernes y están aquí también en otras actividades yo lo había dicho a ellos con su permiso yo les había dicho a ellos que ven aquí especialmente aquellos que no hablan español para ven aquí y ver aquí quiénes son las personas que siempre ven aquí para apoyarlos ok porque ustedes con las actividades que nosotros hacemos y el apoyo que ustedes nos dan nosotros hacemos posible que este espacio esté aquí para ellos y ellos quieren darle las gracias con su presencia a ustedes por apoyarnos con ese thank you así que muchas gracias thank you sir thank you ok y ahora creo que las que mandan aquí porque yo no mando nada las que mandan aquí son las mujeres dijeron que que levanten las manos a los que no quieren comer que van a comer a ver ok lo van a llamar por mesa ok yo voy primero para ver cómo está la cosa una vez más quiero que le den un fuerte aplauso al señor ponse la pena a todas las personas son cosas y a todas las personas que componen esto es un hogar para muchos muchachitos que a veces salen de la escuela y no tienen a dónde ir a menos para su casa jugar playstation o meterse en una esquina hacer las cosas indebidas que mejor que llegar aquí aprender a coger inteligencia respeto hacia el prójimo y hacia ellos mismos y eso lo aprenden aquí así que un fuerte aplauso por estos 20 años y que sean 100 más ok para el maestro para el maestro Gracias por ver el video.